¿Qué tal amigos de esta saga de videos de La Historia Continúa, previo a nuestra carrera de 5K? Y pues bueno, como lo prometido es deuda, seguimos teniendo a corredores que dieron inicio aquí a lo que es el Ronin en Cancún. Y también como es costumbre, nuestro compañero Santos va a hacer la introducción y nos va a presentar a esta magnífica atleta. Bienvenido Santos. Gracias, buenas tardes. Vamos a agradecerle aquí a doña Gilda la oportunidad que nos da para esta entrevista. Realmente, híjole, esto no es nada. Todos los trofeos, diplomas, reconocimientos, medallas, que se dice fácil pero son de años atrás. Y precisamente pues es eso. Usted es una de las corredoras pioneras, maratonistas de Cancún. Sí, sí. Y esa es la idea, ¿no? De esta carrera, podernos reunirnos, si Dios quiere, el día 17 de noviembre. Sí, sí. El reencuentro de las estrellas. Ah, perfecto. Qué padre sería, ¿no? Sí, claro, claro. Y la verdad, la verdad, le doy gracias y pues nada, como aquí el compañero Véctor para su entrevista, que de este cuando queremos hacerlo. Ah, perfecto, podemos platicar. Yo le agradezco igual a usted, ¿no? Porque ahora sí, desde que anunciamos esta carrera, usted ha estado en pendiente, ha estado apoyando, ¿sí? Me ha estado, hemos estado en comunicación. Sí. Y eso yo se lo agradezco porque la verdad, la verdad, hay veces que se necesita mucho del apoyo y todo. Entonces, ahí veo algo con usted, me dice, oye, mira, qué padre, ¿no? Y le agradezco mucho. Sí, yo entiendo que hay mucha necesidad de información. Bien, pues ya presentada nuestra superatleta de hoy, Gilda, pues déjenme decirle, ahorita, por ejemplo, que estamos organizando aquí el escenario, pues aquí yo por lo menos estoy viendo 30, 40 carreras reunidas, aquí entre sobres, premiaciones, trofeos y remembranzas que son lo que nos queda como corredores. Y yo a Gilda, pues también la admiro mucho porque la conozco, yo le digo que es la guardiana del toro porque todas las noches está ahí cerrando el toro valenzuela, va y va a cerrar las puertas del toro. Yo llego, yo termino mi entrenamiento de pista cuando ella ya está llegando y es la que se encarga de que nos corran a todos ahí en el toro valenzuela. Pero a ver, Gilda, cuéntanos, de todas esas carreras de los inicios aquí en Cancún, cuéntanos alguna remembranza, algo que tú te acuerdas de alguna carrera bonita por acá que valga la pena que compartamos con nuestros amigos de la historia continua. ¿Alguna carrera? Bueno, es que hay muchas. Bueno, dentro de alguna carrera algo importante que tú recuerdes en los inicios de Cancún. Lo que se me grabó mucho, no recuerdo exactamente en qué año, un maratón que estaba por iniciarse y estaba el agua lloviendo. Supuestamente era huracán lo que iba a llegar y luego a última hora se desvió y todos estaban, ¿qué hacemos? No, no, pues la carrera continúa y se desvió a último momento el huracán, pero quedó las lluvias, el agua, estábamos llenos de lluvia. Y cómo salíamos, mi esposo siempre me ha acompañado después, me echa la mano después y me decía, tú ve cómo llegas al palacio, porque yo no puedo salir ahorita. Y le digo, sí, está bien. Y en ese momento pasó don Susano, que iba, no sé por qué iba, para qué atrás. Él corría, estaba activo en ese tiempo y me vieron ahí en la puerta yo esperando algún taxi y me vigilan. Le digo, un ray, llévenme, llévenme, porque hay que ir, ya es hora. Sí, sí, ahorita venimos. La verdad no recuerdo a quién fueron a buscar. Y me dice, ahorita venimos. Y ya me subí, pasaron, me subí bajo lluvia y fuimos al palacio. Así calentamos, todos los atletas estaban adentro de lo que es el palacio municipal, ahí estaban calentando y salió la carrera normal. Y eran aires, pero huracanados, la verdad. Cuando pasamos el puente Calinda, parece que si no te fijas, si no te asientas, te tira. Se sentía feo. De verdad que ese maratón de Cancún nos ha dado cada vivencia, si no hay calor, si no hay, como se llama, humedad extrema, si no hay, en fin, es increíble todo lo que ha vivido. Y pues quién mejor que Gilda nos pueda contar de esas anécdotas, ¿no? ¿Qué otra carrera recuerdas bonita aquí en los inicios de Cancún? Pues la verdad, no sé si porque a mí siempre me gustó, porque mi pasión fue el maratón, pues todas me encantaron. Y más que llego y ocupo lugar y después el premio por categorías y luego el premio como corredor quintanarroense, entre el segundo y tercer lugar, siempre me mantuve en esos lugares y, no, pues a mí me encantaba. Y además es mi pasión, las largas distancias, el fondo, o sea, no sé, algo que me atrapó. Y al grado de que las carreritas de cinco kilómetros, yo casi no iba. Casi no iba, ¿por qué? Porque decían, no, son cinco, apenas estoy calentando. Pero ya pasaron los años y dije, no, tengo que también participar en las de cinco. Y también me sorprende viendo ahora los recuerdos, me sorprende a veces los tiempos que hice. Hay tiempos que hice en 23, en cinco, y dije, ¿yo? ¿26 en cinco? O sea, no, no. Bueno, pero es que primero los cinco kilómetros son carreras cortas, rápidas. Y después solo premian a los absolutos mayormente, solo los absolutos. Entonces digo, no, yo prefiero ir a hacer mi distancia que correr cinco kilómetros. Claro. Pero ya últimamente decían, no, voy a participar en los cinco. Lo que voy a hacer, corro los cinco y en la tardecita voy y me echo mi distancia. Sí, pero eso ya fueron los últimos años, los últimos años. Ya lo último. Sí. Pero por lo que estoy viendo acá, permíteme, vamos a agarrar aquí y vamos a meternos, así que vamos, vamos a meter mano, como dicen. Yo, de verdad, que son cosas curiosas, ¿eh, corredores? Porque déjenme decirle, yo también he ganado de esos sobrecitos. Yo no me he quedado con los sobres. Entonces, pero ahorita estoy viendo que me hubiera gustado quedarme también con sobrecitos. Aquí veo hasta las cuentas de todo. Los descuentos que te hacen. De todos los descuentos que nos hace la federación. La federación. Bueno, ese es tema aparte, no quiero meterme en controversias, pero ¿cuántos sobres? A ver, de todos los que están aquí, dime así a la sala, uno que recuerdes, alguna premiación de esa que recuerdes. Porque yo sé que te va a costar trabajo de repente, ya con el tiempo se va olvidando. Sí, lo que me gustó mucho es eso. A ver. Mi tiempo. Mi tiempo, mi mejor maratón. 3.36, mi mejor maratón, señores, ¿eh? Para que vean. En Mérida. Qué buenísima onda. A ver si la más, ahorita, bueno, aquí en la entrevista le vamos a poner esta foto porque aquí no se la podemos poner cerca, pero va a aparecer aquí, va a aparecer aquí para que la vean. Qué padrísima foto. Es padre tener esos recuerdos de los maratones. Sí, pero eso lo, lo, bueno, un amigo que era corredor, este, tomaba las fotos y hasta ponía las fechas. Y todo. Y todo. Y entonces, como ya sabe que, ah, ya llegaron las cancunenses, porque iba Rosita, yo iba. A ver, ¿qué ves iba? En un principio, como en el 2000, éramos solo nosotras. Ajá. Íbamos y nos, nos decían las cancunenses cuando nos veían, ya llegaron las cancunenses. Ah, ok. Y, 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 y entonces, mi esposo siempre se encargó de tomar las fotos, pero, pues, como se dice, a veces no está, no llega él en la meta para tomar la foto, pero este amigo no corrió maratón y entonces también tiene sus ayudantes y entonces tomaba la foto y dije, chistos, no lo podía creer. No, es padrísimo tener este tipo de recuerdos. Y tengo la constancia del tiempo. Ajá. Y sabemos que, miren, aquí está la foto y nada que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Vamos aquí a pasar el micrófono. A ver, bueno, a usted, por lo que veo, le gustó mucho. Y me gusta. Sí. Es puro fondo. Es puro fondo, puro fondo. Yo sé que el de la Marina es un maratón muy, muy, este, muy desgastante por el calor, sobre todo cuando llegas a Progreso, ¿no? Que se siente tremendo, ¿no? Usted en la Marina participó, ¿qué lugar ocupó en la Marina? ¿Ocupó algún lugar alguna vez? Varios. Tengo varios, son. Fíjese. Tengo varios. Estos, este. No, 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 es que yo, lo que se ve no se juzga. Todo esto son de la Marina. Sí, no, yo estoy viendo, ya, miren, señores, ya cuando yo veo un atleta, y cuando yo veo esta cantidad de chequecitos, esto, con esto se, con eso se, es la carta de presentación de uno. Seamos moleros o no seamos moleros, esto es lo que, lo que, de donde se ve un corredor, ¿no? Y aquí, aunque no somos grandes corredores, en muchos, muchos de los corredores que estamos aquí presentes, pues tenemos la oportunidad de estar con algunos que sí lo son, ¿no? Y doña Gilda, de verdad, mi respeto. Miren qué cantidad de fotos, qué cantidad de carreras. Un montón de fotos, solo los más, este, sobresalientes. Este ha de ser de uno de estos. Ajá. Este es mi mejor tiempo, es este, el mejor tiempo, 1.46, en la Marina. 3.46. 3, perdón, sí, 3.46, 3.46. Sí, no, pues esta foto a mí me va a aparecer ahí en la, en la entrevista, miren qué bonito entrando ahí, poniendo, poniendo el crono ahí. Ah, alguien, ¿quién? Sí, sí. Ese creo que mi esposo logró tomar, y, y tampoco hasta ahora que me topé con, con el sobre de las, de las fotografías, dije, órale. Es cuando uno, esas fotos no valen, porque uno de repente no sabe cuánto le tomamos la foto, y cuando uno ve fotos por fuera que le regalan a uno, se siente bonito, ¿verdad? Sí, sí, ajá, algunos amigos, pues no había Facebook ni nada, a veces, para los maratones de aquí venían los amigos, fotógrafos, y dice, Gila, Gila, tengo fotos tuyas, y, y, y exponía todas las fotografías, y los que somos de acá, ah, esta es mía, esta es la otra, y cuando íbamos a Mérida, igual, este, hay fotos, chicos, hay fotos, bueno, y allí, pero mi esposo sí me tomó muchas fotografías, este, era mi staff, y, y parte de mi asesor, porque. No, a la familia siempre se le está. Ajá, y fue, somos familia deportiva, más que nada somos familia deportiva, ¿por qué? Porque yo creo que el ser humano está hecho para moverse, no para quedarse sentado, y entonces, mi esposo ya traía una, una disciplina deportiva de básquetbol en Yucatán, y entonces eran buenos, y aquí todavía formaron, entre los paisanos formaron un equipo de básquet, pero por el trabajo ya no podían reunirse, él salía tarde, empezaba a salir tarde, y decía, ¿sabes qué, Gila? Mejor me salgo del equipo de básquet, este, porque me pone nervioso cuando sé que ya van a empezar, y yo no he salido, todavía no he acabado, y entonces mejor vamos a ponernos a trotar, a mantener la condición física, y le digo, bueno, está bien, a mí siempre me encantó caminar, hacer aeróbicos, estiramientos, y todo eso, ¿no? Y este, le digo, bueno, está bien, y así empezamos, empezamos. Hasta la fecha. En el 89 comenzamos a, a ese cambio de hábitos, ¿por qué? Porque ya tenía a mi hija, y dije, no, mi hija necesita aprender de lo que debe de ser, y más que uno se da cuenta de que la alimentación aquí no es muy sano, y entonces, no, pues hay que aplicarnos, y este, pero desde en el 85, mi esposo llega a vivir a Cancún, yo desde el 84 había yo llegado, él llega en 85, y me dice, oye, dice, vamos a correr en la zona hotelera, y le digo, correr, si yo no corro, y ya ven, si yo no corro, solo hago otras cosas, y me dice, vamos, tú puedes, no, pues fue, me mapó allí, a duras penas llegué en el 2, en el kilómetro 2, y dije, no, mira, ya, según yo estoy bien, y no, me falta condición, y se quedó así, como un reto, y se quedó así, todavía éramos novios, éramos novios todavía, sí, y entonces se quedó así, y ya nos enfocamos a trabajar, y a echar las caminatas, porque, pues a veces para ir al trabajo es necesario caminar, porque los transportes eran muy pocos, y los taxis igual, entonces no, nos caminábamos con una amiga, una compañera que vivíamos cerca, y caminábamos 15 minutos y ya llegábamos al trabajo, y así la regresaba, y entonces se quedó así, me embarazo, un embarazo súper bien, nace mi hija, recupero la figura, la figura que yo tenía, esa misma, el peso, sí, pero al año, y al año y medio, a los dos años, empecé a subir de peso, y dije, no, eso no está bien, y entonces le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a asesorarme con mi ginecólogo, y de allí me voy a enfocar a estar sana, porque ya me di cuenta de que, dos kilómetros no puedo aguantar, y bien, y me dice, sí, claro, claro, y ya fui con mi ginecólogo, y me dijo, Gila, hay que hacer esto, comer lo más nutritivo, hacer ejercicio, y este, y adelante, te mantienes en un peso normal, comer lo más saludable que se pueda. Ah, perfecto, y así empezamos a ir al toro, íbamos los fines de semana, luego tres veces a la semana, y no, mi hija apenas tenía como dos años y medio, llevábamos una bicicleta, y en la bicicleta yo le daba vueltas a la niña, y mi esposo estaba trotando, luego él acababa, y yo me ponía a tratar, sí, y ya luego un rato de juego con la niña, y vamos para la casa, y así empezamos luego, tres veces a la semana, y así me lo llevé desde, ya cuando cambié de horario, de entrenamiento, o sea, la adicción, uno empieza a ver resultados, empieza a ver resultados, y ve que es un deporte para toda la familia, y si le agregamos que es la base de todo deporte, para qué le buscamos, y sí, y ya cambié mi horario, al cambiar mi horario, este, pero sí pasaron unos añitos, al cambiar mi horario, encuentro a un club que que es el de bombita, y estaba cerca creo la carrera de ellos, y me invitan, y dije, me dice, uno de los gemelos, Abraham, me dice, hola señora, le invitamos a una carrera del club, del club se va a hacer en capo traviesa, y no sé qué, y tal hora y día, y le digo, ah, gracias, le digo, muchas gracias, lo voy a pensar, y ya luego le comento a mi esposo, y me dice, vamos, me dice, vamos, le digo, pero si yo no entreno para ganar, para competir, le digo, yo no entreno para competir, y me dice, pues vas a aprender, o sea, a ver cuál es tu condición, y bueno, está bien, y ya llegó el día y fuimos, esa carrera se hizo a la entrada de la, de Puerto Juárez, había una rutita allí que, que salía hasta por Puerto, por Las Perlas, Las Perlas, Las Perlas, entonces, pues, me dijeron dónde, y digo, chispas, es en arena, arena, y no sé qué, y bueno, vámonos, ya estoy aquí, pues, hice la carrera, me encantó, me marcó para siempre, porque el puentecito del Coco, lo tuvimos que pasar adentro, no había puente, no había, no había puente, había que entrar y salir, había que entrar allá y llegar casi por Las Perlas, no, al final de la laguna, retornar y volver a pasar, cuando uno sale de allí, para regresar, todo lleno de arena, y vámonos, no, me marcó, me encantó, me encantó, y calificó en tercer lugar, no, pues dije, de lo que me estaba perdiendo, y más que nada la vivencia, la experiencia, el correr, o sea, todo fue maravilloso, tú sabes que correr a la orilla de la playa es maravilloso, no, pues eso sí, me encantó, me encantó, y desde allí, dije, no, pues como que sí soy buena para competencias, y desde luego que no había mucha gente, pero pues las personas que estaban, ahí estaban, unas dejaron de correr, otras, este, continúan, pero son muy pocas las que actualmente continúan, yo desde allí, desde el 89, agarré y dije, vámonos, vámonos. Me queda claro con esto, de hecho, ahorita que estamos haciendo la serie de videos, son poquitos los que todavía están en activo, incluyéndote, y pues me da gusto que hagas estas menciones, y como tú bien lo decías, antes no había muchos, había poquitos, pero había calidad, había mucha calidad. Antes, señores, las carreras no se creen que eran de 700 corredores, no, las carreras, ¿cuántos corredores tenía una carrera? ¿100? ¿150? ¿150, no? Pero de ahí, ¿cuántos eran muy buenos? Había varios, porque, no sé qué pasaba, creo que, la verdad, nos gustaba el deporte, no sé, pero sí le echaban ganas, le echaban ganas y sorprendían sus resultados, sí, sí. Yo cuando empecé, y cambié mi horario, este, porque con mi esposo todavía tres veces a la semana, íbamos, cuando él salía del trabajo a las 7, 7 y media de la noche, íbamos al toro, aunque estaba así medio tétrico, este, corríamos rápido, este, y ya retornábamos. Pero ya después, empecé a ir, en la tarde, me dice, ¿sabes qué? Tú, con lo de la carrera de Bombita, me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes potencial, ¿por qué nos entrenas todos los días? Y este, y compites, es parte de tu desarrollo, de tu condición física, un ejemplo para la familia, y le digo, bueno, y para nuestra hija, ¿no? Y le digo, tienes razón, ay, pero le decía, hay un pero, es que en las tardes, puro varón hay en el toro, le digo, puro varón, eran muy poquitas las mujeres que estaban en la tarde, las poquitas que corrían, corrían en la mañana, muy temprano, y entonces le decía, ay, pero es que hay muchos caballeros, muchos hombres, muchos, y me dice, tú vas, si tú vas a lo que vas, nadie te va a faltar al respeto, dicho y hecho. Y eran otros tiempos. Sí, dicho y hecho, y empecé a ir en ese, a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, ahí andaba yo, y este, dicho y hecho. Yo iba a lo que voy, a lo que voy, ya, mi tiempo, tal hora, tal hora, bueno, vámonos, llego, pu, 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 pu. Si uno quiere perder tiempo, pues sí, se puede juntar a veces con el grupito que hay. La palomilla, el chico. Sí, pero a veces yo, caliente en otro lado, y cuando yo paso, hola chicos, ¿cómo están? Salud, bueno, ya terminaron, no, todavía, bueno, vámonos, y así. Iba específicamente a eso. Y la verdad, el deporte me ha dado mucha satisfacción. Gracias, Gilda. Pues te agradecemos de verdad estas vivencias, todas esas palabras, que hayas tenido el tiempo para recibirnos aquí en tu hogar, mostrarnos tantas, tantas y tantas cosas. Yo veo esto y pues me sorprendo. Y pues bueno, esperamos ese día de la carrera tenerte ahí, porque ya eres una parte de aquí, ahora sí que de la memorabilia de los corredores de cantum, como debe de ser. Y aquí que Santo nos, que nos refuerce esa información de la carrera, Santo, para que la gente vaya sabiendo. 17 de noviembre, estamos trabajando en ello, tres meses vamos a sacar la convocatoria, tres meses antes, y no puede faltar. Primero Dios. Primero Dios. ¿Por qué? Porque le des la foto, el recuerdo. Todos. Ya lo dijo, ya mencionó, ya mencionó, los gemelitos. Los gemelitos. Vamos a traernos también a la entrevista. Desestendeos se trata, de hecho, este, ya tenemos agendado a varios, yo les agradezco a las personas que les hemos marcado, han contestado rapidito. Ah, qué bueno. Alonso Gálvez. Alonso. Sí. Buen amigo Alonso. Sí, no hombre, tengo entendido que corrió abajo de 15. Él era el ser elite. Él sí era elite. De los buenos, ya Bomba había hablado de él. Ya nos toca entrevistar a Guiñaga esta semana. El miércoles teníamos ya con él. En Tulum, saludos al famoso Poste. También vamos a ir a Tulum, ahí está el Poste, está el Timbres. Tenemos a Fran, tenemos a este Chacón, que tenemos que entrevistar. Fidel, ya está agendado Fidel. Fidel. Sí. Pues ahí estamos, ya andan los kilos y todo. Y con el apoyo de los equipos, vamos a sacar adelante esta carrera. Que de hoy se trata de reunirnos y de pasar un momento agradable de convivir. Sí, recordar es volver a vivir. Yo me voy hacia atrás. No, hombre, es una maravilla. Sí. Imagínense, ¿no? Entonces, pues, hago la invitación al público en general. Así es. Yo le agradezco a todos los que nos han estado apoyando. Cristina, de Red Runners, me está apoyando con los permisos, con las cartas, con todo, ¿no? Ah, qué padre. Doña Rosy Dávila, Candy Núñez, bueno, Isabel. Isabel, que es, hombre, es la buena para vender los boletos. Y nosotros un día antes, con Eric Trujillo, con el buen Mota, nos reunimos un día antes para tener todo listo. Claro. Para no andar a las carreras y todo, ¿no? Entonces, vamos a echarle los kilos. Sabíamos que es un compromiso que nos estamos aventando, que es de tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Y hay que darle. Ya no nos podemos detener. ¿Sí? Así es. Qué bien. Qué bien. Excelente, pues ya lo dijo el buen Santos. Así que prepárense para esa gran carrera de la historia continua. No va a ser una carrera de muchísimos, muchísimos lugares. Yo les puedo apostar y se los firmo aquí que un mes antes se va a quedar la carrera vendida. Va a ser un hitazo, Santos. Sí, perdón, perdón, se me pasaba algo. A ver. Doña Gilda, pues, ahora sí que categoría plus. Ah, sí. Previos en efectivo. Ah, sí. Usted es una de las favoritas. Hay por ahí plus, chicas plus. Sí, hay muchas. Yo creo que se va a ser plus, no me equivoco, ¿verdad? Ah, se va a ser plus, sin duda. Me voy a estrenar, me voy a estrenar como plus. Es una de las favoritas, está a tiempo para entrenar. Sí, ¿verdad? Ah, perfecto, me voy a aplicar. Pues, bueno, entonces ahí nos vemos en la carrera de la historia continua. Gracias por su atención, gracias por seguir esta serie de videos. Recuerden darles like, por favor. Estos videos se están subiendo directamente a los muros personales de su servidor. También en YouTube. Y si pueden compartir este video, compártanlo. Compártanlo para que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo, de cuál es el motivo por el cual queremos reunir a todos los atletas que iniciaron el running en Cancún. Y pues, bueno, nos vemos. Gracias, Gilda, por la entrevista. Ah, por nada. Gracias por todo. Y recuerden, la historia continúa. Así es. Gracias.